Una vez se fue de viaje, dijo que de vacaciones Desde entonces yo la busco, la llamo y no me responde Las horas siguen pasando y yo aquí sin comprender ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Yo recuerdo los momentos que con ella fui feliz Y ahora que yo estoy tan solo, casi me siento morir Ya no tengo su cariño y yo quisiera saber ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Dicen que se fue con otro, pero esa no es la verdad ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Ya son las doce y no llega, dime tú dónde estará ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Y solo sé, y solo sé que si no vuelve, la pena me va a matar ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Si no viene pronto te juro que lloro, vuelve más mi linda amiga que estoy sola ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será ¡Ey! 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 ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Dicen, 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 dicen que no volverá ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Ay, ven mami, ven, ven pa' acá ¿Por qué la razón que ya no viene? Yo no sé, yo no sé por qué será Dicen, 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 dicen Gracias por ver el video.